Aprobada entonces la idea de legislar el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales específicas en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. De eso vamos a conversar con la Ministra de Salud, Carmen Castillo. Ministra, buenas noches, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Ya dimos cuenta de la noticia y me gustaría que nos explicara algunas cosas. Lo primero, esto quiere decir que el Estado, si es que se aprueba el proyecto al final, pero el proyecto pretende que el Estado le garantice, en estos tres casos, al menos en el sistema público de salud, que cualquier mujer que esté en una de estas tres causales pueda realizarse un aborto en el sistema público de salud. Así es, Mónica, buenas noches. Bueno, hoy es un día precisamente histórico, dado que se aprobó en lo general un proyecto de ley que es muy importante para todo el país, que tiene que ver con un país laico, en el cual estamos dando la oportunidad a las mujeres de decidir, en caso, tres causales específicas de despenalización de la interrupción del embarazo, que tienen que ver con la inviabilidad fetal, que tienen que ver con el riesgo de vida de la mujer o en causales de violación en una mujer. Tres temas que son muy sensibles, muy dolorosos y que cada uno tiene que tomar una opción en este sentido. Y por eso es tan importante hoy día, dado que en lo general nos permite continuar ya en lo particular, a nivel del Parlamento, en sus distintas instancias, progresivamente. Mi hija, usted me confirma que entonces el proyecto pretende garantizar solo en esos tres casos que las mujeres puedan tener un aborto en el sistema público de salud. ¿Por qué entonces se sigue hablando, le pregunto yo, de despenalización del aborto? Que despenalización, entiendo yo, es solo no penalizar, no dejar tras las rejas a una mujer que abortara en estos tres casos. Cuando el Estado hace una acción positiva, una afirmación positiva, una acción en concreto, como por ejemplo garantizar un aborto en el sistema público de salud, para estas tres causales específicas, ¿no es más bien que se está legalizando en esos tres casos específicos el aborto? ¿Por qué seguimos hablando de despenalizar? Despenalizar porque quita la parte que tiene que ver con lograr que una mujer se encarcele por el hecho de que en estas tres causales específicas, ninguna otra tome una decisión de interrumpir el embarazo. En este sentido, no solamente estamos hablando del sector público, esto es para todo Chile. Es decir, solamente, y en este caso estamos hablando también de que según las convicciones también del profesional que atienda, también podrá, según lo que se determine en lo particular, tal vez restarse de tomar una decisión en el área privada. Pero no es que el sector privado quede fuera de esta decisión porque es una ley. Con mayor razón, si tanto el sistema público como el sistema privado van a tener que garantizar el acceso a un aborto seguro, en estos tres casos específicos, ¿por qué seguimos hablando de que estamos despenalizando el aborto y no hablamos derechamente de que estamos legalizando el aborto en estos tres casos específicos? Porque no es solo quitarle la pena, es garantizar la atención de salud. ¿O será finalmente que la clase política en Chile no quiera asumir el costo político de decir la verdad es que en estos tres casos específicos estamos legalizando el aborto? No, Mónica. Mónica, tiene que ver con los conceptos. Nosotros en este caso, por eso hemos sido tan enfáticos de no hablar de la parte del aborto. Sino que es una despenalización que tiene que ver con la parte legal misma y en eso nosotros estamos trabajando fuertemente. Ahora, el tema del aborto tiene otra connotación. Por eso nosotros hablamos de la despenalización que tiene que ver con un tema jurídico específico y que tiene que ver con la liberación de la mujer al tomar una decisión de interrumpir el embarazo. Es decir, lo que viene después es la decisión personal y de la persona que en este caso es la mujer que tomará la decisión por sí o por no. Ministra, entre quienes han criticado este proyecto, uno de los puntos ha sido el tema de la violación. Al no haber la obligación de denunciar el delito de violación, dicen muchos, finalmente se abre la puerta para que haya impunidad en los casos de violación. ¿Qué responde usted? Lo que podemos responder, Mónica, es que los menores siempre tiene que haber una denuncia de por medio. Nosotros estamos hablando de aquella mujer mayor que es violada, tiene el derecho de decidir o no de denunciar y también tiene el derecho de decidir o no de interrumpir el embarazo. Nadie va a presionar a nadie para tomar esta decisión y por eso es tan importante. Pero en el menor de edad está la obligación de hacer la denuncia dado de que se trata precisamente en lo legal de una menor de edad que ha sido violentada. Pero en el caso de los mayores de edad, ¿no se abre entonces la puerta para una impunidad en el caso al no haber obligación de denuncia? Lo que pasa es que en este caso es la decisión personal de las personas. Por eso es tan importante en esto pensar que este proyecto de ley estamos trabajando para la decisión independiente, libre, sin sesgo de la mujer que tome una decisión con toda la información que uno le pueda dar, tanto en el acompañamiento, que es uno de los temas que ha sido muy importante, que nos han dado como elementos de mejora en este proyecto de ley. Todo esto va a ser trabajado en lo particular cuando estemos ya en la segunda fase que es la que viene ahora. Ministra, explíquenle a la gente que nos está viendo, ¿qué se entiende en el concepto de este proyecto por riesgo de vida de la madre? ¿Es solo un riesgo físico o también piensan ustedes cuando trabajan en el proyecto finamente en lo particular, ¿incluye el riesgo de vida de la madre, por ejemplo, el riesgo de alteraciones mentales? No, es el riesgo de vida en la cual se puede uno fallecer en el momento en que uno no tome alguna decisión de interrumpir el embarazo. En este caso, un problema de salud mental no lleva a la muerte. Estamos hablando de desprendimientos, de situaciones que son realmente graves en las cuales una situación, si no se toma una decisión de un desprendimiento intrauterino, alguna situación de una placenta que venga con alguna complicación, decisiones muy, muy complejas que hay que tomar inmediatamente esta determinación médica para intervenir en la situación. Por eso es tan importante y tan urgente que no podemos tener una segunda opinión médica. Por eso se habla de, porque antes existía siempre la posibilidad de que hubiera una segunda opinión, pero en este caso, dada la urgencia, la primera opinión médica va a determinar la continuidad o no del embarazo. Ministra, se ha comprometido, y lo hemos explicado aquí en CNN Chile, este programa de acompañamiento a la mujer. Por eso no voy a tocar el tema ahora, que era una petición especialmente sensible para la democracia cristiana. Ya lo hemos explicado. Pero quiero preguntarle otra cosa. Quiero saber si usted cree que cuentan con los votos de la democracia cristiana para las tres causales. O todavía tienen dudas de que la ADC vaya a apoyarlo en su totalidad respecto al tema de la violación, por ejemplo. Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Ojalá nos acompañen todos los distintos profesionales del Parlamento en esta continuidad de este proyecto de ley. Nos interesa mucho llegar, ojalá, a terminar una buena ley que sirva para todos los habitantes de nuestro país, en un país laico, en que necesitamos contar con la seguridad de que en estas tres causales existe la libertad en una decisión bien informada y que en la cual nadie va a presionar. Así que ojalá nos acompañen y en eso estamos en el diálogo. ¿Tienen los votos, ministra? ¿Tienen los votos de la ADC o no están seguros todavía? Es que todo esto es un diálogo que tenemos que continuar. En este momento ya tenemos esta primera fase aprobada, pero esperamos que en la segunda también contemos con el apoyo. Ministro, cuando el fin de semana usted abrió los diarios y vio el inserto, había un inserto de la Iglesia explicando su posición, pero había otro inserto en el cual cinco obispos, no todos, cinco obispos de la Iglesia Católica recordaban a los parlamentarios las futuras elecciones. ¿Qué le pareció ese inserto específicamente y qué le pareció la posición de la Iglesia Católica? ¿Le parece una manifestación válida de opinión o le parece una presión indebida? Bueno, es una preocupación de la Iglesia dada la postura que ellos tienen y la mirada que ellos tienen y también es válida, pero nosotros tenemos que legislar para el país. Es una opinión muy respetable, pero nosotros tenemos que mirar a toda la sociedad y a todas las mujeres de nuestro país para la mejor decisión. O sea, ¿no le parece una presión indebida? Creemos de que están en su derecho también de efectuar las opiniones. En todo esto uno tiene que estar abierto siempre a escuchar las distintas versiones que existen y esa es la democracia. Precisamente estamos en un país democrático. Ministra, a quienes desde la Alianza sobre todo han dicho que este es el primer paso para aprobar el aborto libre. ¿Qué le responde a usted? Le diríamos que no es el tema al que queremos llegar. Nosotros nos interesan las tres causales específicas. No estamos por ningún tipo de alternativa de otra interrupción y si llegara a efectuarse es delito. Estas tres causales no, pero todas las otras causales que pudieran existir serían constitución de delito. ¿Usted, en su opinión personal, Carmen Castillo, cree que una mujer que aborta por otra causal, que no sean las tres que están en la ley, más allá de lo que haya que haber establecido, ¿usted le parece que tiene que ir a la cárcel una mujer que aborta por otras causales que no sean estas tres? A ver, yo no puedo contestar como Carmen Castillo porque ahora soy ministra. Por lo tanto, me interesa mucho de que sepan de que nosotros como Ministerio de Salud nos interesa aclarar siempre los conceptos. En general, ojalá prevenir antes de tener un embarazo. Ese sería el ideal. Pero ya ha llegado el embarazo y tomar una decisión de interrumpir un embarazo que ha sido normal, que ha estado dentro de una situación de no violencia, en que no tiene nada que ver con una situación de riesgo de vida, ni con inviabilidad fetal, hay que pensar seriamente de que tiene que ver una constitución de aborto, de sanción. El Ministerio, o no, la Ministra de Salud, como Ministra de Salud, ¿usted es partidaria del aborto libre? En este caso, nosotros estamos propiciando un proyecto de ley específico por tres causales y ninguna otra. Por lo tanto, como Ministerio de Salud, no estamos propiciando ninguna otra alternativa. Lo entiendo, pero quiero saber, a lo largo de su carrera, de su trayectoria profesional, más allá de lo que usted vaya a impulsar en el Ministerio, ¿usted es partidaria del aborto libre o no? Estamos solamente por las tres causales específicas, por ninguna otra. Para cerrar, porque veo que eso no me lo va a contestar dado el cargo que ejerce. No, no nos interesa. El cargo en sí, como Ministra, no nos interesa ampliarlo al aborto amplio. Eso ya es una definición, se lo agradezco. Para ir cerrando, Ministra, hay mucho más que conversar, espero también poder hacerlo en extenso, en otra oportunidad, pero para cerrar, no en el caso de violación, pero sí respecto del caso de inviabilidad fetal. ¿Cree usted que esta es una decisión que tiene que tomar solo la mujer o le parece que el padre, esa guagua, también tiene algo que decir? Bueno, en esto, precisamente en lo particular, lo más probable es que exista algún tipo de aporte o alguna mejora en lo específico. A veces no está el padre presente, a veces la decisión, la mujer tiene que tener apoyo de sus más cercanos, no necesariamente del progenitor, sino que también de sus familiares más cercanos o de alguna persona que ella confíe. En esto, la decisión, lo más probable es que tenga que tener este otro acompañamiento que aparte del estatal que le vamos a ofrecer, con toda la información que ella pueda tomar una mejor decisión, también con los familiares más cercanos. Lo más probable es que tenga que incorporarse. Debo ser un poquito más directa todavía, entonces, en la pregunta. En el caso de inviabilidad fetal, ¿es una decisión que le compete a la mujer o también al padre cuando está presente? Básicamente es de la mujer, pero cualquier otra persona cercana puede también apoyar a esta mujer en la decisión. No debe de estar sola. Ministra Carmen Castillo, le agradezco mucho este tiempo para conversar con CNN Chile, un proyecto que se aprueba en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La idea de legislar, vamos a ver qué pasa en los siguientes pasos y ya lo conversaremos a futuro. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Mónica.